A mediados de octubre del año 1792, Anthony Bichaud, cura de René-Slechateau, tras recibir un extraño secreto de la marquesa de Blanchefort, emprende el exilio hacia España. Casi 100 años más tarde, en 1885, otro sacerdote, Berenger Saunier, siguiendo las pistas dejadas por Bichaud, hallan el gran secreto bajo la iglesia de René-Slechateau. Gracias por ver el video.